A 52 se elevó el número de homicidios en lo que va corrido en el año 2015, con el más reciente caso ocurrido en la noche de este domingo en el sector de Guayacanes. Estadísticas de las autoridades de policía. Indican que en comparación con el año inmediatamente anterior a esta misma fecha, se han presentado un incremento de 10 homicidios. 160 millones de pesos fueron hurtados de reconocido supermercado de la ciudad. Los ladrones habrían ingresado por el techo y se llevaron la elevada suma de dinero del establecimiento comercial, siendo este un nuevo golpe a la economía del supermercado. Doble homicidio en la unión. Tío y sobrino fueron atacados en la localidad norte de Vallecaucana por sicarios. Las víctimas, al parecer, residían en el municipio de Argelia. Las noticias de hoy, con Julio César Montoya Polo. CNS Noticias, lo informa con la verdad. Muy buenas noches, televidentes. Bienvenidos a las informaciones a través de CNS Noticias Central. Estamos en este comienzo de semana para traerles a todos ustedes, por supuesto, las principales noticias. Los hechos más relevantes están aquí, en CNS Noticias Central. Vamos de inmediato con la primera información. Un nuevo hecho de sangre se registró en la ciudad de Cartago. Un hombre fue asesinado en el sector de Guayacanes. Entre tanto, su esposa resultó gravemente herida en este acontecimiento criminal. En la noche de este domingo, en el barrio Guayacanes, cerca al río La Vieja, fue asesinado Nelson Andrés Restrepocano, de 40 años de edad, residente en el mismo sector, a quien le propinaron siete impactos con arma de fuego. Bueno, anoche hubo, hacia las 8 y 40 de la noche, en el cuadrante número 9, un homicidio por arma de fuego ahí al lado del río. En el mismo hecho, salió lesionada una mujer con un impacto en la cabeza y otro en el hombro. La cual fue remitida al hospital de Pereira. Las autoridades desconocen los móviles y agresores de este homicidio. No, realmente en este caso no. Lo único que se sabe es que el muerto estaba en su casa, fue llamado telefónicamente, salió con su esposa. No de manera habitual ellos salían a pasear una mascota. Esta vez lo hicieron de manera individual ellos dos. Se encontraron en el parque y allá fueron abordados por una persona que les propinó varios impactos de fuego, quitándole a uno la vida y al otro dejándolo gravemente herido. La mujer de 29 años de edad que resultó herida recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en su brazo derecho. La policía tomará medidas para que la tranquilidad retorne a la ciudad. Sí, teniendo en cuenta esto, estamos en la actualidad realizando una reunión ahí con las especialidades de la policía para tomar medidas urgentes para tratar de neutralizar estos hechos de sangre y más que este caso en especial se presentó en un cuadrante que no estaba afectado por el tema del homicidio. Con este homicidio ya son 52 los registrados este año en Cartago, cifra que va en aumento con respecto al año anterior, pues a la fecha habían ocurrido 42. En otras noticias y continuando con el tema judicial, un gran robo fue perpetrado en el supermercado Superíntere. Un nuevo golpe que le dan a este establecimiento comercial de la ciudad de Cartago. La caja fuerte fue sacada en las horas de la noche del pasado sábado. Nuevamente el supermercado Superíntere fue víctima de un millonario robo. Los delincuentes se llevaron 163 millones de pesos el sábado anterior. Bueno, es la segunda vez que utilizan las mismas modalidades, tipo ventosa. Mueven una teja, entran por unas residencias que quedan al lado izquierdo de la edificación. Hay una parte que es como una especie de chute de basura, pero en lugar de basura echan bolsas con dinero y de manera, me imagino, que planeada previamente y organizada se hurtan una cantidad de 163 millones de pesos. En varias bolsas estaba el dinero en el lugar donde siempre era guardado y como si los ladrones conocieran el sitio, hasta allí llegaron. Como le digo, es un chute que hay en la pared, empotrada en la pared, que tiene unas paredes metálicas que tiene un torno que va hacia un solo sentido, o sea, que solo permite la entrada de paquetes. Este torno fue abierto manualmente, manipulado y de la profundidad, que es más o menos unos 50 metros, sacaron varias bolsas que contenían dinero, según lo que manifiesta la entidad, 163 millones de pesos. Al parecer, no había cámaras de seguridad y la alarma tiene un último registro hasta las 11 de la noche. Las autoridades consideran la posibilidad de que funcionarios estén involucrados en este hecho. Pues acá lo preocupante es que la segunda vez, la primera vez fue en marzo, fue una modalidad similar. Se le dieron unas recomendaciones. La vez pasada, primero que todo, se desconectaron las cámaras. Segundo, la CPU que almacena toda la información también fue desconectada. Entonces, pues presumimos que puede haber gente que trabaje al interior de esta entidad de pronto relacionada. Estamos haciendo las pesquisas, las averiguaciones y las indagaciones para ver si tiene alguna relación algún funcionario de esta entidad. Al lugar de los hechos, acudieron unidades de la SIJIN y CIPOL para adelantar las labores investigativas. Además, se realizó una inspección al lugar por parte del laboratorio de criminalística. Pasando a otras noticias, delicada situación se está presentando en uno de los albergues de la Asociación Defensora de Animales ADA. Los cachorros se están muriendo. Necesitan recursos para la atención médica de estos animalitos, así como para su alimentación. Nuestra periodista Alejandra Incapié estuvo en uno de los albergues para contarnos detalles de la información. Hoy de nuevo estamos visitando uno de los albergues de la Asociación Defensora de Animales ADA, que cada día enfrenta mayores problemas con el sostenimiento de los más de 600 animales entre caninos y felinos que se albergan aquí. Los cachorros, los perros, están enfrentando una enfermedad que los está matando, los está dejando sin visión a varios de los cachorritos, como los que enseguida ustedes van a ver. La asociación necesita ayuda profesional de médicos veterinarios que realicen algún tipo de jornada, revisen a todos estos animales y puedan diagnosticar y medicar así lo que realmente se necesita para que estos animales ya no se sigan muriendo. Estos dos cachorros de aproximadamente dos meses de nacidos no pueden ver, adquirieron una enfermedad que hoy tiene así sus ojos. En el albergue desconocen qué pueda estar ocurriendo. La situación económica empeora cada vez más y no hay recursos para brindarles la atención médica que necesitan. Lo que pasa es, como lo dije anteriormente, este albergue tiene una contaminación. Y es, no solamente los gaticos, como te vas a dar cuenta ahora, ya hoy amaneció otro cachorro muerto con el problema del pif. Entonces, en las cachorreras ya se han muerto 12 cachorros de una enfermedad que no hemos podido saber qué es. Como tú sabes, para nosotros es muy difícil encontrar un médico veterinario que venga a Don Oren y que diga, bueno, nosotros queremos ayudarle, Rosa, a usted en una jornadita para mirar qué es lo que está pasando. Aquí tenemos que ser empíricos o por lo menos a mí me toca adivinar y decir, bueno, le voy a poner esto, le voy a poner esto, a ver cómo nos va evolucionando. Se habla de puede ser un parásito que ellos tienen. Han muerto muchos. Prácticamente ya no quedan sino estos cachorros que están enfermos y otros tres más que están más o menos bien. Y si la situación con los perros es preocupante, pues con los gatos también lo es porque muchos de ellos poco a poco se han ido muriendo también precisamente por una especie de bacteria que los está enfermando y los está matando. Justo hoy en la mañana de este lunes amaneció uno de ellos sin vida. Las necesidades en el albergue son muchas. Se necesita comida, se necesita ayuda profesional y se necesitan de esas donaciones de todos los cartagüeños para que estos más de 600 animales que habitan aquí en este lugar tengan cómo sobrevivir. ¿Cómo está, Rosita, la situación con los gatos? Bueno, la situación de los gatos ha minorado mucho la mortalidad. Si vas a ver, solamente amaneció hoy un cachorrito muerto. ¿Pero qué sucede? No tenemos antivirus. El antivirus nos cuesta entre 90 a 100 y punta de mil de pesos. Pues en la empresa que nos da crédito, que es Cogancevalle. Entonces, no tenemos, no tenemos cómo fumigar en este momento ni las perreras ni las gateras. No tenemos un peso para comprar estos insumos que son necesarios para erradicar el virus que hay en este momento. Ese es un llamado también para aquellas personas que si alguien quiere donar un antivirus, no es sino ir a Cogancevalle, que allí ellos saben cuál es el que nosotros manejamos. Y pues la verdad, no podemos. Hoy en día, 100 mil pesos no los podemos sacar, porque 100 mil pesos se equivalen a dos bultos de cuido para los perros, que hoy, hoy ya no hay cuido para perros. Solamente les dimos la sopa esta mañana y para de contar. Actualmente son unos pocos los que aportan para que este albergue de la Asociación Defensora de Animales ADA funcione. La ayuda por parte de los gobiernos locales de turno es poca y lo que aportan los voluntarios es insuficiente para todo lo que necesitan. Es pedirle a la comunidad, es decirle a la gente, por favor, por Dios, tóquese en el corazón. Esto no puede ser un trabajo de Rosa Pino y de tres o cuatro personas que me acompañan, como la doctora Alexandra Chaverra, como Alejandro Mejía. No somos sino tres, tres que tenemos que conseguir cómo sostener estos albergues, tres que tenemos que conseguir cómo traer medicamentos. Entonces aquí no hay corazón, aquí sinceramente, aquí Carrago tiene una cantidad de médicos que uno por lo menos pudiese decir, mire, yo le voy a aportar una hora de mi trabajo y venir y checarlos y decir, vea, se necesita aplicarles esto o hacerles esto, sería ideal. Pero es muy triste cómo nosotros diariamente nos estamos desgastando por un trabajo que es simplemente el Estado. Es un llamadito también para la administración municipal, porque es que en este momento tenemos cuatro sueldos a cuestas de nosotros, que tenemos que reventar esos sueldos, ya no somos capaces, definitivamente ya no somos capaces. Cerca de dos millones de pesos mensuales es la retribución económica que la asociación le paga a las cuatro personas que colaboran en los albergues, quienes cuidan a los más de 600 animales y mantienen limpio el lugar. La alimentación cuesta mensualmente cuatro millones y medio de pesos aproximadamente, sin contar con los medicamentos que a diario deben suministrarle a los caninos y felinos enfermos, además de costos de hospitalización cuando lo requieren. Y lo que reciben en donaciones solo alcanza a sumar 600 mil pesos. Quiero también aprovechar, Alejandra, esta oportunidad que me das para darle los agradecimientos a todas esas personas, pero especialmente a don Gonzalo Tamayo y a doña Gloria y a ustedes también por toda esta labor tan hermosa, esta labor que han hecho ustedes promoviendo el que la gente se toque el corazón y traiga una librita de cuido para los gatos o media librita. Muchos poquitos hacen un montón, siempre lo he dicho. Quiero agradecerles a todas esas personas que hasta este momento nos han estado apoyando, nos han traído cuidito para ellos, porque de otra forma tendríamos, tristemente, Alejandra, va a suceder que estos albergues se van a tener que cerrar, porque es que ya no somos capaces, no somos capaces con lo que son gastos de manutención, lo que son gastos de medicamento, gastos de comida, ¿de dónde vamos a sacar ya nosotros más dinero para esto? Pues esta es la situación que enfrenta la Asociación Defensora de Animales ADA, con estos cientos de animales que tienen a su cargo, a su cuidado. Ya no hay cómo atenderlos, ya no hay cómo darles comida, ni tampoco cómo pagarles a esas personas que son las encargadas de cuidar y de mantener limpio estos albergues, estos lugares donde más de 600 perros y gatos están aquí al cuidado de ellos, porque el Estado no atiende esta clase de necesidades y la ayuda por parte de la comunidad cada vez es más insuficiente para todo lo que se necesita para mantenerlos bien, en óptimas condiciones, con buenos alimentos y con atención médica. Hay enfermedades aquí en el albergue que los están matando tanto a perros y gatos y se necesita urgente de ayuda profesional y de ayuda de la misma comunidad para que contribuya con un granito de arena y así no tener que acabar con la asociación y con albergues que han servido para que la comunidad deje esas mascotas que ya no quieren ir en sus casas. La necesidad entonces es urgente de que todos pongan un granito de arena y contribuyan o contribuyamos a que estos albergues sigan existiendo y siga existiendo ayuda para todos estos gatos y perros que lo están necesitando. Muchas gracias, Alejandra. Todos los detalles de esta lamentable noticia que se está presentando en la Asociación Defensor de Animales Adam, uno de sus albergues donde los cachorros están muriendo por falta de medicamentos ya que no hay recursos para comprarlos y por supuesto por el tema de alimentación, la escasez que se presenta en estos momentos en tan importante entidad que vela por la seguridad y el bienestar de los animalitos. Vamos a cambiar de tema. Noticias regionales que tienen que ver con el tema judicial pero que no salen del contexto del norte del departamento del Valle del Cauca. Un municipio vecino. Se trata de La Unión donde se presentó un doble homicidio. Fue asesinado el tío y el sobrino en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades. Como José Arnobel Rendón, de 50 años de edad, y Álvaro Javier Aristizábal Rendón, de 25, fueron identificadas las víctimas de los sicarios el pasado viernes en el municipio norte vallacaucano de La Unión, justo cuando se encontraban departiendo hacia las 8 y 45 de la noche en el barrio popular de dicha municipalidad. Recuerdo las versiones suministradas por las autoridades de policía, un desconocido se acercó a las víctimas y sin mediar palabra alguna, procedió a abrir fuego en contra de la humanidad de ambos. A pesar de que algunas personas intentaron socorrer a los atacados, siendo llevados a centros médicos, la gravedad de las heridas produjo la muerte de ambos minutos después. El señor José Arnobel fue trasladado al hospital del municipio de La Unión, al cual llegó sin signos vitales, mientras que su sobrino alcanzó a ser llevado hasta Zarzal, pero los galenos poco pudieron hacer por salvarle la vida. El hombre de 50 años de edad, quien residía al parecer en el municipio de Argelia, era un comerciante y sastre. Actualmente estaba casado. Respecto al crimen, las pistas de las autoridades son pocas. En estos momentos trabajan en las posibles causas que pudieron llevar a este suceso criminal, pues hasta el momento se desconocía de amenazas contra las dos víctimas.